Ciertamente, todo ajuste que se le haga a la alza o la baja a un impuesto como el IEPS va a tener un impacto real en los bolsillos de todos los que consumimos ese bien o ese producto en específico. Lo que sí tenemos que considerar es que bajo las circunstancias actuales donde muchos seguimos trabajando vía remota, nos mantenemos en casa, la movilidad está restringida para controlar la pandemia, probablemente no lo sintamos por la simple razón de que estamos consumiendo muchísimo menos combustible porque no nos estamos moviendo porque la dinámica que teníamos anteriormente, hoy la pandemia la ha modificado de forma drástica. Entonces, en la medida en que no estamos consumiendo la misma cantidad de gasolina o de diésel que consumíamos antes de la pandemia, definitivamente no veremos o no sentiremos un impacto demasiado amplio respecto a este aumento o ajuste que se le está haciendo al IEPS. Sin embargo, considerando que en algún momento regresaremos a la normalidad, si es que pudiéramos considerar que eso sucederá y que la normalidad será como antes de la pandemia, pero pensando en que tendremos una dinámica muy similar a antes de las restricciones que hoy se tienen en la mayoría de las ciudades del país, en ese momento definitivamente sí observaremos un incremento sustancial y un impacto real en la cantidad que nosotros estamos pagando por el mismo combustible que antes estábamos acostumbrados a cargar. Es decir, por cada tanque que llenemos, a la hora de tener una movilidad muchísimo más amplia, lo sentiremos en el bolsillo. Gracias. 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 Gracias.